Así que plata, aplaca, 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 plom plin Búscame la harina que te hago un don plin Tengo 30 gramos clavados en el fuyín Y solo en América dice Don King So vámonos pa' América dice Don King Tiramos, hablando de crimen lo buscamos Y si tú tienes dinero te amarramos Caemos presos una semana lo escapamos Perico, manteca y pastilla Sé que cuando hablo de esos papas tú te quilla A rap en español le di una pela con levilla Ellos tiran bien pero ni me hacen ni coquilla Tenemos los kilos por la milla, esto es tu milla Ponte de fresco, te quito a tu chiquilla T-A-L-I Soy el jefe en esto y me decía lo manilla Lo manilla Nadie puede conmigo en esto porque todos son zicas Ellos son atrafalarios, yo siempre ando en pinta La novia mía parece sacada de revista Tu jeba se me ofreció pero yo no como gravilla Yo sé que te pica pero me he pegado te quilla Un saludo a tu novia que soy su mejor artista Esto fue para que vean todo lo que digo se pega Ya paré de escribir rap ahora escribo telenovela El que crea ¿Qué puede conmigo o está loco? Arrebatado o con par de tragos en el coco Tengo letras por semana A mí nadie me gana, no te quille si confieso Que se lo pega a tu hermana El Mesías Palomazo, ya tú sabes MCS, estamos fuertes El Mesías Palomazo, ya está listo El Mesías Palomazo, ya está listo